Dios está azul, la flauta y el tambor anuncian ya la luz de la primavera. Viva la rosa, la rosa del amor entre el verde con sonde y la pradera. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Le pregunté, me deja que te quiera, me contestó roneando su pasillo. Cuando florezca la luz de la primavera, yo voy a quererte y con todo mi corazón. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Ya floreció la luz de la primavera, amor, la luz, amor, ya floreció. Me respondió, me respondió, tú quieres que te quiera, y la mañana de luz me traspasó. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Alegra en flota y tambor nuestra bandera, la primavera está aquí con la ilusión. Tu novia es la rosa verdadera y va a quererte y con todo su corazón. Vámonos al campo por Romero, por Romero, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos, vámonos por Romero y por amor. Vámonos al campo por Romero, vámonos por Romero y por amor. Alegra en flota y tambor nuestra bandera, la primavera está aquí con la ilusión. Tu novia es la rosa verdadera y va a quererte y con todo su corazón. Alegra en flota y tambor nuestra bandera, la primavera está aquí con la ilusión. Tu novia es la rosa verdadera y va a quererte y con todo su corazón. Alegra en flota y tambor nuestra bandera, la primavera está aquí con la ilusión.